hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo un vídeo bastante sencillo e interesante el cual nos va a permitir para exportar un archivo de archicada twin motion es un proceso bastante sencillo como podemos ver a continuación tenemos aquí un modelo 3d de una cafetería en archicad que ya había realizado anteriormente la cual va a servir como ejemplo el día de hoy sale hay dos procesos que nos permiten de archicada twin motion el primero consiste en que automáticamente no sé si consiste en las actualizaciones pero nos generaba una pestaña aquí arriba donde decía twin motion donde le damos clic y prácticamente nos arrojaba ya en la aplicación como muestro aquí en el ejemplo de internet si se dan cuenta aquí dice twin motion pero no se preocupen si ustedes no no tienen ahora sí que esa pestaña como yo es fácil el proceso únicamente tenemos que irnos aquí a archivo a guardar como y ustedes van a buscar aquí el tipo de extensión sale en este caso está guardado como pln que es archivo de archicad nosotros vamos a buscar aquí uno que se llama twin motion en este caso arroja twin motion 2020.fbx que es mi extensión y ahora sí que el año de twin motion que yo tengo entonces lo seleccionamos y vamos a ponerle no sé el nombre que ustedes quieran en este caso yo le voy a dejar cafetería vamos a darle guardar vamos a dejar todo esto por defecto para que exporten materiales para que nos incluya todo lo que tenemos sale yo les recomiendo que no pongan aquí personas ni vehículos los objetos mejor en twin motion para que se vea más real sale a veces pasa que exporta los objetos los coches las personas pixelados o cortados entonces se lo sugiero mejor en twin motion ahora vamos a darle clic en ok y vamos a esperar a que nos agregue ya el archivo ya quedó vamos a agregar ahora si se encuentran ya tenemos aquí el archivo de cafetería ahora nos vamos a la aplicación de twin motion sale vamos a esperar a que abra y ahorita les comento lo siguiente ok una vez que ya abrió twin motion nosotros vamos a realizar el siguiente paso vamos a darle clic en import vamos a seleccionar el archivo quien open cafetería y abrir vamos a importarlo clic en import y ya está extrayendo los datos sale como podemos darnos cuenta ya tenemos aquí lo que es la cafetería ahora nos vamos a acercar nosotros para ver el modelo de mejor manera muy bien ya se exportó y se importa a quien tu inmobesión sale muy bien para corregir estos detalles como podemos darnos cuenta se ve transparente la textura no se preocupen vamos a darle clic aquí material picker vamos a seleccionarlo nos vamos a settings y aquí donde dice tu side vamos a darle on si se encuentra ya se corrigió esta también se ve transparente vamos a darle clic lo mismo settings on si se dan cuenta así se corrigen esas texturas que no se alcanzan a exportar de mejor manera aquí se corrigen en ningún problema y bueno podemos darnos cuenta la diferencia que tenemos de un archivo en twin motion bastante real a uno de archica sale realmente es bastante notoria la diferencia entonces esta aplicación se la sugiero para presentar proyectos no sé de tesis o a sus clientes muy bien se me ocurre ahora insertar algunos vehículos y personas para ambientar más este modelo en 3d ustedes pueden hacer esto le dan clic aquí esta flecha y nos va a arrojar la librería sale vamos a esta parte de vehículos se me ocurre no sé quizás vamos a agregar este coche ustedes dan clic y arrastran una vez que ya está aquí van a darle clic a esta parte azul para rotar y ustedes le dan la dirección que quieran al vehículo no sé quizás puede quedar mejor de este lado y vamos a moverlo aquí una vez que ya lo hacen dan clic y ya se asigna prácticamente sale ya tenemos aquí nuestro vehículo se me ocurre voy a agregar no sé qué será un autobús vamos a agregar un autobús listo muy bien y bueno para ambientarlo un poco con personas esta animación es buenísima es la que me ha agradado bastante nos vamos aquí a librería a caracteres muy bien muy bien vamos a buscar grupo se me ocurre no sé poner aquí unas personas le dan clic también le pueden dar clic y esperen a que cargue y una vez que ya está aquí le dan clic de nuevo sale si se dan cuenta ya tenemos aquí estas personas con movimiento vamos a agregar no sé quizás este par y a dejarlos aquí vamos a rotarlo para que se vea de esta manera qué les parece esta nueva animación chicos se ve bastante bien bastante real la verdad es que ustedes pueden insertar todos los objetos que quieran lo pueden ambientar como quieran este no sé a ver si me ocurre agregar no sé algún animal quizás vamos a buscar a ver un perro que ande por ahí y ustedes así pueden ir buscando una serie de objetos de lo que quieran vehículos este incluso hay hdri bastante padre objetos tenemos aquí no sé casas sonidos agua la verdad es que es una biblioteca bastante completa luces también vegetación vamos a agregar no sé quizás algún árbol nada más para que sirva de ejemplo se me ocurre agregarlo aquí aunque no tengamos algún algún parque o algún arriate sale se me ocurre que se vea algo así ya ustedes lo van detallando como quieran como se les vaya ocurriendo y pues prácticamente eso sería todo chicos espero que les haya agradado el vídeo también les quiero enseñar algo aprovechando ustedes pueden irse aquí a la parte de media imagen panorama pueden hacer un recorrido virtual con vídeos y prácticamente eso es lo que lo que trata Twinmotion espero se les facilite y bueno cualquier cosa lo dejan aquí abajo en los comentarios si tienen alguna duda si quieren el vídeo acerca de algo en específico no duden en comentarlo les agradecería mucho que lo compartan que tengan bonita tarde y nos estamos viendo en este video y y y y y